Más de un centenar de estudiantes y cerca de 50 docentes participaron en el tercer encuentro de personeros y presidentes de consejos estudiantiles de las instituciones y centros educativos oficiales de Pasto, evento que se llevó a cabo en el Centro Recreacional de Confamiliar de Chachahui, acompañado por el secretario de Educación encargado José Félix Solarte Martínez y funcionarios de la dependencia que realizaron diferentes actividades lúdico-pedagógicas promocionando sus derechos y el pensamiento crítico. En esta jornada hemos visto la importancia que tiene el proyecto Piensa y así como lo llevó a cabo el señor Genre Barcomelo. Eso también nos engrandece ya que la Secretaría de Educación a nosotros pues en este municipio ya nos está integrando en estos proyectos. Me parece muy interesante y enriquecedor en la parte de que es muy lúdico, o sea aprendemos indirectamente, nosotros aplicamos nuestros conocimientos como estudiantes, como personas, como personas que leen, como personas que se educan dentro de un espacio y venimos aquí a este encuentro a conocer a otras personas. Cerca de 50 docentes que coordinan el proyecto de democracia del proyecto educativo ambiental PI también tuvieron un diálogo en torno a la educación pertinente, hacer una evaluación y plantear su punto de vista sobre la educación que hoy están recibiendo. Realmente me parece muy importante que la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación abran estos espacios de participación para tanto estudiantes como docentes, es un espacio de aprendizaje mutuo. Espera que los estudiantes compartan, socialicen, miren que la educación va más allá de las aulas, que contamos en este presente con ellos y para ellos, para la transformación social que tanto anhelamos. Hablar en torno a la educación, a la educación de la pertinencia, hacer una evaluación, cuál es su criterio de la educación que hoy están recibiendo y cómo estos jóvenes que están a pocos días de culminar su proceso educativo en la secundaria se aprestan para enfrentar nuevos retos en los campos educativos o algunos en los campos laborales, pero que estos aprendizajes, estas experiencias puedan ser transmitidas a los jóvenes que vienen en proceso para que no se pierda la continuidad en la formación de líderes. Estas actividades se realizan en el marco del proyecto educativo Escuela de Liderazgo Personeros con Derechos, articulado al Proyecto Innovador Educativo Municipal para los Saberes y la Alternatividad Piensa. Acciones que se encuentran dentro del cumplimiento de metas en el componente educativo consignado en el Plan de Desarrollo Municipal Paz, su educado constructor de paz y el resultado de estos encuentros serán socializados ante el mandatario municipal en el último encuentro del año que se realizará en el mes de noviembre de 2018.